. Yo nací de seis meses de gestación. Estuve en la encuadera por 50 días. No me taparon los ojos y se me quemó la retina. En estos momentos no alcanzo a ver ni la luz. A mí me gustaría que ustedes se pusieran en mis zapatos y cerraran los ojos y pensaran en lo que más les gusta. A mí me gusta el olor a tierra mojada. Me gusta el sonido del carro. Me gusta el sonido del mar. Y me gusta el sonido de las aves. Consentidos TIC es un programa dedicado a la tecnología, a las comunicaciones virtuales como el Internet. Bueno, entré por medio de la página. Una persona con discapacidad visual se contactó con nosotros, tomó los datos y pudimos hacer el curso de Audacity. Audacity sirve para publicidad radial, como ponerle un fondo musical a una publicidad. Y nosotros no manejamos el mouse y la pantalla la mantenemos apagada. Nosotros manejamos, es puro comando, puro tetlá. A mí me ha servido el programa porque pude aprender la herramienta del manejo de Audacity para próximamente montar un negocio virtual y así poder ayudar a personas a emprender sus negocios. Porque las personas con discapacidad tenemos derechos y deberes y a la vez somos personas que por el hecho que nos haga falta un sentido, nosotros podemos desarrollar otros y podemos hacer las cosas independientemente.